Yo, Leirico, Costa, Fat Vegas, yo, saliendo del bloque, enfermo, yo, y yo, Vegas, A-K-A, Yo, Rap Sinatra, Flashes, Luces, Genes y Pasta, saliendo del bloque, mi mierda es sexta, bling, bling, gamberros, pompas y cremas, Huchis, 9 mili, Clufin, Crystal Pros en la zona con Gucci, P.O.P. Banus, fiesta privada, jode con mi estilo, Piste en la playa, bebiendo coñac, B.A.P. Club, sucios, hielos, Luis, mi blues, disparo esta mierda, protejo mi área, Zorra, de allí, trae tu pasta, falsos en el club, imitan mi estilo, quieren ser qué, gamberros sin brillo, Jode con nosotros, bloques y jungla, GP, duques, bebiendo burbuja, dealer, gangster, B.A.P. Club, lo hacemos así, Sosteniendo los blues, bombas, chicas, GP, mi crew, es fiesta privada, P.O.B. Banus. Mi familia, GP, mamá, Rap Don P, haciendo drama, P.O.B. Banus cortando escama, chico listo, busca cama, Tengo tema y quema, mamá, ¿qué más da, cómo se llama? Chiri, Vegas, P.O.B. Banus, a manos igual que Venus, Vintage LP, hey mami, ámame, trae tu arma y cállate, mi familia, GP, eh, Rap Don P, jódete, Aldo ya, dispárame, quiéreme, la calle suena para ti, haz tu mierda y ódiame. B.O.B. Banus, fiesta, mi Venus, B.O.B. Banus, Rempysus, B.O.B. Banus, curvas, veneno, B.O.B. Banus, P.O.B. Banus, Vegas, moreno, dealer, gangster, B.A.P. Club, lo hacemos así, Sosteniendo los blues, bombas, chicas, GP, mi crew, es fiesta privada, P.O.B. Banus, dealer, gangster, B.A.P. Club, lo hacemos así, Sosteniendo los blues, Bombas, chicas, GP, mi crew, es fiesta privada, P.O.B. Banus. Mil noches en crew, mi chica Beijing, Crystal P.O.B. Banus, Vega, Costa y, jodiendo en serio, nigga, mi equipo es serio, nigga. Amo, basta, ropa, joyas, chicas, nueve, escarros, drogas, En el club, mama, petando sur, mama, yo, B.I.P. Pro, en el club, mama, brillando en X, B.A.P. Con Susi, Ángel, China, hablo así, sin manos, ma, hablo así, no pares, Gina, Jodiendo como un hobby, putas, quieren ver mi Tony, sigue así hasta el final, mami, te daré mi móvil, tú no eres mi amigo, G, tú no eres mi primo, Ten cuidado, mi chico, mi hombre gatillo, ajá, ajá, todo un pirroce, Popa Nuz, con nueve, ven, ajá, ajá, todo un pirroce, Putas hablan de mi vida, negro, yo voy por encima, shhh, puta. Diler Gangster, VIP Club, lo hacemos así, sosteniendo los blues, Pompas, chicas, jefe, mi club, es fiesta privada, Popa Nuz, Diler Gangster, VIP Club, lo hacemos así, sosteniendo los blues, Pompas, chicas, jefe, mi club, es fiesta privada, Popa Nuz. Popa Nuz, Popa Nuz, Popa Nuz, Popa Nuz. Popa Nuz, Popa Nuz, Popa Nuz.